el papá obeso con el padre obeso pues estaba escuchando un podcast que hablaba de esto y la verdad es que me parecía muy gracioso pero tenía mucho mucho de verdad como siempre era un poco americanada como en las películas pero había un trasfondo que sí que tiene relación y relación con ya sabéis con el deporte con los objetivos y con este tener una inteligencia sobre sobre nosotros mismos y sobre cómo funcionamos y que comentaban pues que los padres después de casarse y tener hijos al final empezaban a engordar y porque era esto porque cuando tú eres joven cuando estás en los 20 años según él pues tenías esa esa confianza de hacerlo todo bien de ponerte en forma y al gimnasio podías comer lo que te daba la gana que tenías un metabolismo genial y tu objetivo era ir a por esa chica con la que te querías casar y al final cuando lo conseguías cuando cuando te ponías en forma tenías un buen tipín una buena estética cuidabas un poco tu alimentación ibas al gimnasio y al final conquistabas esa chica y te casabas con ella pues qué pasaba pues que un como se suele decir no en el matrimonio se empieza a ir para abajo ya tienes un hijo ya no tienes objetivos y ya no tienes un objetivo por el que levantarte del sofá y ponerte en forma sentirte bien y quizá tu biología empieza a el cerebro reptil a decirte para qué me voy a levantar para que voy a hacer ejercicio si si no es por obligación o para qué voy a dejar de comer esos bollos o beber esas cervezas cuando la verdad que me apetece y me da una recompensa inmediata aunque luego sepa que no me sienta también pues éste decía justamente eso hablaba de padres que tenían que perder más de 20 pounds es decir estamos hablando entre 20 y 40 de gente que está que necesita perder muchos kilos y aunque no me gustaba la aproximación sí que es cierto que uno de los puntos muy importantes es ponerte objetivos y objetivos que a ti te llenen que a ti esté relacionados con tus valores con hacia dónde quieres ir y si ya tienes la mujer de tus sueños y los hijos de tus sueños pues está claro que tienes que cambiar el rumbo y centrarte en otra cosa no seré yo el que te diga que te tienes que poner en forma para tus amantes aunque quien me conozca ya sabe lo que opino yo sobre la monogamia y las relaciones poliamorosas que me parece algo mucho más madura pero bueno eso es otro tema así que ya sabes ponte objetivos más allá de tu familia tus hijos levántate el sofá aliméntate bien y verás que cuando te empieces a sentir mejor y que todo eso esté alineado con lo que quieres conseguir estar mejor en tu trabajo que te promocionen ganar a tus amigos en el padel o si te atreves al badminton hacer esos 5 kilómetros o 10 kilómetros y sentirte hinchido porque lo has conseguido y luego pasar a la maratón o simplemente dar un paseo por la montaña de dos o tres horas y no morirte en el intento pues todos esos objetivos que son válidos te van a ayudar a no ser el papá obeso y bueno si no te has suscrito a mi canal qué haces que no te suscribes ya pregúntame todas las dudas que tengas por ahí abajo y estaré encantado de contestarlas mira otros vídeos que tengo por ahí y ánimo venga hasta luego y yo conozco muchos papás amigos míos que están muy en forma y que no tienen excusas y que están ya con una mujer y con los hijos que desean y aún así siempre se ponen objetivos todos los años todos los meses y los consiguen adiós